El gobierno defiende frente a PP y cese la Euroorden y Schengen en el caso Puigdemont. El gobierno ni cuestiona la Euroorden ni cuestiona el espacio Schengen. No habrá replanteamiento de ambos mecanismos de cooperación, como han reclamado PP y Ciudadanos después de que la justicia alemana se negase a extraditar al expresident Carles Puigdemont por rebelión. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, fue contundente en ese punto. El gobierno no comparte la duda de la eficacia de las Euroórdenes, dijo primero, en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Ministros. El gabinete de Pedro Sánchez rebate así las durísimas invectivas dirigidas por dirigentes populares como Pablo Casado y Esteban González Ponzi por el presidente de CSI, Albert Rivera. El primero, candidato al liderazgo de su partido, sostuvo ayer jueves, tras conocerse la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que todos los países de la UE, incluida Alemania, han de respetar la soberanía jurisdiccional del reino de España. Rechazó así que, un país ajeno venga a enmendar la plana ni más ni menos que al Tribunal Supremo, y añadió que si él encabeza su partido no se tolerarán, este tipo de humillaciones que hacen que los independentistas se sientan, refrendados por un entorno internacional. Poner en cuestión Schengen es alinearse con posiciones europeas que no compartimos de ninguna de las formas González Ponzi, portavoz del PP en la Eurocámara, pidió a Sánchez que dé un zapatazo sobre la mesa, y defienda, la dignidad de España, los dos dirigentes populares cuestionaron el espacio Schengen. Y su propuesta, esgrimió Pons, no es, radical, sino algo, habitual, en países de la UE, como lo, probaría que, al menos seis países tienen suspendido, el acuerdo de libre circulación de personas, por ejemplo Alemania en la frontera con Austria, por la cuestión de los inmigrantes. Para Rivera, la extradición por malversación pone de manifiesto que la euroorden es contradictoria, porque demuestra que quienes huyen de la justicia española tienen premio y que los que cumplen en cambio son castigados. No se habla del cambio de rebelión, nosotros defendemos Schengen en todos los sentidos, Europa se fundamenta en la libre circulación de bienes, servicios y personas. Y poner en cuestión Schengen es alinearse con posiciones europeas que no compartimos de ninguna de las formas, defendió Celaá durante su comparecencia en la Moncloa, deslizando así que ambas formaciones, PP y CS, estaban alineándose con los partidos eurofobos europeos. El Ejecutivo manifiesta su, respeto más absoluto, a las decisiones judiciales. Celaá no reproduce las palabras de Sánchez de ayer jueves en Bruselas respecto a la decisión de la justicia alemana, el gobierno fue este viernes menos elocuente. Ayer, desde Bruselas, al término de la cumbre de la OTAN, Sánchez no quiso calificar la resolución del tribunal de Sleswig-Holstein de extraditar a Puigdemont sólo por malversación de caudales públicos, y no por rebelión, Pero sí añadió que, lo importante en términos de la justicia española, es que, las personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año 2017, en alusión a la escalada independentista en Cataluña, tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles, y, esto va a ocurrir. En la misma línea, la vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguraba ayer que confía en que la justicia española pueda, trabajar con el derecho interno de nuestro país, en la situación más normal posible, para sacar adelante, la causa, que, es parte del trabajo de la justicia española. Sin embargo, no está claro que el magistrado instructor, Pablo Llarena, acepte la extradición sólo por malversación. El juez podría no aceptar la entrega y dejar a Puigdemont en un limbo legal fuera de España y podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fuentes del Ejecutivo no precisaron si Llarena contaría o no por el respaldo del gobierno en caso de que no aceptase la extradición o la impugnase. De las palabras de Sánchez y de Calvo se desprendía que la Moncloa se sentía más cómoda con un sí a la entrega, pero este viernes el gabinete no quiso llegar tan lejos. El gobierno manifiesta, su respeto más absoluto a las decisiones judiciales, expresó Celaá, y no se salió de ese guión. Sánchez propuso, antes de llegar al poder, la reforma del delito de rebelión para hacer frente al desafío secenista, para actualizar el tipo penal a las circunstancias actuales, y quedara claro que no sólo ha de acudir a él en caso de pronunciamientos militares. Ese asunto no se ha tratado en el Consejo de Ministros, despachó Celaá sin más rodeos cuando se le preguntó, www.elconfidencial.com.espana.2018-07-13-gobierno-defiende-pp-y-cs-euroorden-espacio-sengen-caso-put-demon-1592423- ¡Suscríbete al canal!